Un pañuelo de seda Un reloj Un anillo Un sujetabilletes de oro sin billetes Y un teléfono móvil Alguien me recordó que tiempo atrás dije La ambición es buena Ahora parece que es legal Por mucho dinero que gane, señor Gecko Usted nunca será rico ¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon? ¡Gracias!